Para esta canción les quiero presentar a un muy integrante, Cristian Pruz. Aquí está su novia, la buena novia Cristian Chimilo. La quería dedicar. El grupo de la hija. Si yo te matara el sol, ¡Qué madota que te daba! Si te matara la luna como ya no la cargabas, Si te matara una estrella que la que te deslumbrabas, ¡Mejor no! No te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, no se están interesadas. ¡Cállate la quinta! Si el tono también, porque está guapo. Si yo te hiciera el mar, yo te apuesto que te ahogabas, ¡Qué trae chaparra! Si te ofrecerá un millón, la manjota que tirabas. Si te llevo a Nueva York, que seguro ahí me dejabas. ¡Mejor no! No te ofrezco el mar, ni el millón, ni Nueva York, pa' que no te pase nada. Mejor no te ofrezco el mar, ni te llevo a Nueva York, no se están interesadas. ¡Otra vez lo mismo! ¡Ya cámbiale! Si yo te diera mi amor, ¡Azalte! La armadota que te daba. ¡Azalte! Si te diera mi pasión que soma me acomodabas Si te escribo una canción que en el que vi la cantabas Mejor no No te doy mi amor ni te escribo una canción pa' que no me pase nada Mejor no te doy mi amor ni te escribo una canción no seas tan interesada A la, a la, a la, a la, a la ¡Sí, señor! Bueno, pues te la quiso dedicar y yo no sé Bueno, ya tenéis un mensaje a mis queridos